Ya se viene, ya se viene mi amor Ahora si, ya se viene su ciudad norteña Eso Vamos bailando corazón, feliz cumpleaños Así A ver, vamos, ¿dónde está? Entre licor y licor Pronunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Entre licor y licor Pronunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Mi mente te nombra Mi corazón te llama Vamos Que destino y justo De quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Que destino y justo De quererte tanto Vamos con ala corazón Ay, ay, ay Para ti Con mucho cariño Vamos gozando Se sufre Pero se aprende ¿Sí o no? Ay, ay, ay Es que cometí un error Dios mío Dios mío, perdona En el vaso que bebo Se va toda mi pena Si es que cometí un error Dios mío, perdona Dios mío, perdona En el vaso que bebo Se va toda mi pena Y mi mente te nombra Mi corazón te llama Mi corazón te llama Que destino y justo De quererte tanto Este te nombra Mi corazón te llama Que destino y justo De quererte tanto Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste Cholito No será como tú Que eres paisalito Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste Cholito No será como tú Que eres paisalito Vamos Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Eso Gozando, gozando Gozando, bailando Para ti corazón Dale, 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 dale Dale con ganas Ay, ay, ay Vamos, lady Unita más Zap, 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 vamos con ganas Ay, 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 ay Dale con ganas Eso Bonita más Y como dice Otra vez me enamoré Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo estoy Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me enamoré Otra vez me equivoqué Dios mío Dios mío Haz que se mire de mí ¿Cómo dice? Dios mío Haz que se mire de mí Otra vez me ilusioné Otra vez me ilusioné Otra vez me ilusioné Otra vez sufriendo estoy Eso Otra vez Otra vez me enamoré Otra vez sufriendo estoy Vamos Que viva la cumpleañera Eso Vamos A ver esas mamitas Eso Y que viva nuestra cumpleañera Dios mío Haz que se olviden de mí Destino Haz que se aleje de mí ¿Cómo dice? Otra vez me enamoré Otra vez me equivoqué Otra vez me equivoqué Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Yo sé que un día lo olvidaré Tarde o temprano lo olvidaré Porque Dios mío me enamoré Porque Dios mío lo conocí Yo sé que un día lo olvidaré Tarde o temprano lo olvidaré Porque Dios mío me enamoré, porque Dios mío los conocí Dale con Anitas Y feliz cumpleaños para Vanecita, eso, ahora, ahora, así, 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 así Vamos con Anitas Eso, sa, 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 baleadito, sa, sa Ay, ay, ay Y esta canción para todos los culpables, para todos los traicioneros Vamos con Anas, así te van a cantar, a ver, así, eh Tú, tú, tú eres el culpable Tú, tú, tú eres el culpable Tú eres el culpable para andar llorando Tú eres el culpable para andar tomando Yo, yo, yo no soy culpable Yo, yo, yo no soy culpable Yo no soy culpable de tu sufrimiento Yo no soy culpable de lo que te pasa Para ti, corazón Yo no tengo la culpa Eso ¿Y dónde está la cumpleañera? Vamos Así Vamos, ladies Salud, salud Eso Tu cumpleaños, tu cumpleaños Ya se viene sociedad norteña Hasta las siete de la mañana Yo, yo, yo no soy culpable Yo, yo, yo no soy culpable Yo no soy culpable de tu sufrimiento Yo no soy culpable de lo que te pasa Para ti, corazón Yo no soy culpable de tu sufrimiento, de tu amor Se sufre pero se aprende, sí o no Ay, ay, ay Vamos con Anas Así, así Unita más Ay, ay, ay Y cómo te goza Basta de pelear Basta de discutir Tomemos una cerveza Luego a mi temor Basta de pelear Basta de discutir Tomemos una cerveza Luego a mi temor Eso Ay, ay, ay Zapatea, zapatea, zapatea Dale, dale Ey, 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 ey Ay, 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 ay Vamos con Ana, con Ana, con Ana, con Ana Ay, 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 unita más Vamos, lady Feliz cumpleaños Y ya volvemos Y ya volvemos Ya volvemos Ya volvemos Eso Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Bailando Bailando Eso Que viva la cumpleañera Ay, ay, ay Feliz cumpleaños Vanecita Vamos Así, 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 así Ay, ay, ay Y muchas gracias Gracias Alida Fernández Gracias Chis